Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Olor de Mis Olores. Yo soy Sebastián y el día de hoy te quiero platicar de mi top actualizado de Natura en este 2024. Por favor, quédate conmigo. Hace un año te traje mi primer top de Natura, te lo dejo por acá arriba. Desde que abrí el canal te he hablado bastante de esta marca, así que desgraciadamente en esta ocasión no te puedo poner por acá arriba todas las miniaturas. Sin embargo, si entras al canal vas a encontrar prácticamente todos los videos de los que estaremos hablando hoy. En este año conocí nuevos perfumes de Natura, me hice de otros que ya conocía pero no tenía los perfumes y por lo tanto no te pude mostrar en el video anterior. Te traigo hoy un top 10, sin embargo voy a agregar 5 perfumes que creo que merecen una mención honorífica. Vamos a empezar este top con Esencial Intenso de Natura, una fragancia de verdad fantástica. Muchas veces cuando me piden una fragancia que sea buena para la oficina, que sea buena para toda ocasión, este creo que es uno de los mejores perfumes. Esta fragancia ha sido reformulada, la nueva presentación que vas a encontrar ahora va a estar cambiada, va a ser una fragancia cítrica amaderada, vas a tener madera de roble que se siente con bastante presencia. Es un perfume muy amaderado pero en un inicio también es bastante cítrico. Creo yo que es un perfume ideal para llevar al oficina, un perfume que cuando no sabes qué ponerte pero quieres transmitir esa sensación de seriedad, esa sensación de limpieza, esa fragancia es ideal. Te lo recomiendo bastante, es una fragancia de verdad riquísima. De acá nos pasamos a Beijo de Humor de Natura. Beijo de Humor es una fragancia simplemente irresistible para muchas personas. Ya te he platicado que para mí no es una fragancia que me encante, es una fragancia algo dulce, vas a tener una nota de ciruela, va a ser una fragancia ligeramente amaderada que es un perfume de verdad sensacional. Pero como ya te he dicho, a mí no me gustan los perfumes dulces. Sin embargo, a quien se lo he mostrado le ha encantado. Incluso puedes ver los comentarios en los videos de este perfume y vas a ver que a todo el mundo le gusta. Como te comentaba en el video en el que te hablaba de esta fragancia, es una fragancia bastante dulce, seductora, un perfume ideal para una cita. Es una fragancia que no tiene la mejor duración y tampoco está ideada en ese sentido. Es un aroma que te va a durar más o menos unas 6 horas. No tiene la mejor proyección, es un aroma más o menos reservado. Sin embargo, por lo mismo, creo que es una fragancia ideal para una cita. Porque en una cita no quieres un aroma tan escandaloso. Quieres oler para la otra persona, pero tampoco quieres que llegue a ser demasiado abrumado. Y como ya te dije en los comentarios de esta fragancia, no míos, sino de otras personas, en especial mujeres, es que es un perfume fantástico. Te lo recomiendo bastante. Además, esta línea de humor es bastante económica. Y sobre todo, muchas veces lo encuentras en descuento. Vamos a agregar la primera mención honorífica. Y esta es Biografía Asignatura de Natura. Un perfume del cual ya te he hablado también bastante. Es una fragancia riquísima. Como un perfume amaderado, vas a tener también algo de especias. Además, vas a tener una sensación de romero. Vas a tener también algo de palo santo. Un perfume que mucha gente asocia con Dior Sauvage. Sí, tienen bastantes similitudes. Si bien no es un dupe idéntico, creo que es una fragancia que se le acerca bastante. Un suscriptor me había comentado que este perfume para él era el primo vegano de Sauvage. Y para mí creo que no hay mejor descripción que esa. Lo pongo en mención honorífica porque, a pesar de que tenga buena duración, tenga buena proyección, es un perfume que ya está descatalogado. Puede ser que vuelva a salir. Sin embargo, porque cada vez se vuelve más difícil encontrar este perfume, se me hace complicado agregarlo a este top. Nos pasamos ahora al puesto número 8. Una fragancia que me reclamaron muchísimo el año pasado que no la agregué. Pero no la agregué porque yo no la tenía. Y esta es K.O. de Parfum de Natura. Si estás en Sudamérica, esta fragancia seguramente se llamará Kayak O. de Parfum. Esta es una fragancia bastante rica. Nuevamente, es una fragancia que yo no soy tan fan. Sin embargo, entiendo por qué le gusta a la gente. Es un perfume súper fresco. Empiezas con una nota de tiña, manzana, vas a tener más al fondo madera, vas a tener una parte acuática herbal. Es una fragancia simplemente deliciosa. Muy del estilo de Y.O. de Parfum de Yves Saint Laurent. Es una fragancia deliciosa. Una fragancia que además dura bastante. Si eres joven, esta fragancia te la recomiendo bastante. Te recomiendo mucho que estés atento al Día del Padre porque este perfume normalmente está en descuento. Es una fragancia bastante buena. También la Canoite es riquísima. Esa no la agrego porque no tengo el perfume. Es de verdad uno de los mejores perfumes que tiene Natura. Si nuevamente no quieres estos perfumes diferentes, estos perfumes con los ingredientes brasileños, si quieres una fragancia que se acerque mucho a perfumes de diseñador, esta es una gran opción. Creo que este es muy buen momento para agregar otra mención honorífica. Y esta es Esencial Elixir de Natura. Una fragancia muy al estilo de C.H.M. Privé donde vas a tener algo de cuero, vas a tener una nota licorada. Pero a diferencia de C.H.M. Privé cambian el whisky por una nota de coñac. Es una fragancia deliciosa. La duración no es la mejor. Pero eso sí, tiene mejor duración que C.H.M. Privé. Es un perfume que a mí me dura más o menos unas 6-7 horas en piel. Tiene una muy buena proyección durante la primera hora y media y cada vez se va haciendo una fragancia más personal. Te recomiendo bastante que cheques este Natura Esencial Elixir. Sin embargo, nuevamente está descatalogado. Entonces, por eso no lo agrego al top. Por lo mismo, si lo ves, de verdad, cómpralo. Este Esencial Elixir es un gran perfume de Natura. Esto se empieza a poner bueno. Ya te mostré dos perfumes descatalogados. Ya te mostré las primeras tres posiciones. Por favor, cuéntame para ti cuáles son los mejores perfumes de Natura. ¿Qué experiencia has tenido con esta marca? Me encantará leerte en los comentarios. De acá nos pasamos ahora sí al puesto número 7. Este es un perfume que me encantó. Es una fragancia que muchos de ustedes me lo recomendaron ampliamente. Tristemente, en ese momento era una fragancia que ya estaba descatalogada. Por lo mismo, no pensé agregarlo al top. Sin embargo, ya está de regreso a la revista de Natura. Y este perfume es Kayak Aero de Natura. Esta es una fragancia fantástica. Es una fragancia que ya te he comentado que para mí es como una nota marina, algo ácido. Va a ser como cuando estás saliendo del mar. Porque en piel tiene una magia de verdad fantástica. En un inicio se siente algo dulce, algo ligeramente salado. Pero como me va avanzando el perfume se vuelve más y más salado. Pero este salado sigue siendo una sensación bastante fresca. Además, para ser un Eau de Toilette tiene una duración brutal. Este perfume me dura más o menos 8 o 9 horas con una muy buena proyección característica de los Eau de Toilette. Es una fragancia bastante distinta. Si bien tiene ligeras similitudes con Invictus, sigue siendo un perfume que creo que es su propia cosa. Es una fragancia de verdad fantástica. Que yo te recomendaba bastante que si lo veías lo compraras. Y ahora que está nuevamente en la revista de Natura, te lo recomiendo ampliamente. Es un perfume de verdad delicioso. Y sobre todo en el rango de precio, creo que difícilmente vas a encontrar mejores cosas que Calla Caero de Natura. Vámonos a la siguiente mención honorífica. Junto con este Calla que te traigo, Calla Cossian. Una fragancia que también me encanta. Si bien este no está descontinuado, no sé, me gustan más los otros perfumes que puse. Es un perfume también riquísimo. Hasta me estoy empezando a arrepentir. Yo lo pondría de cierta manera en un empate entre Calla Caero y Calla Cossian. Es una fragancia de verdad deliciosa. Tiene muy buena duración. Vas a tener esta parte herbaldada por el alga marina. Como en Calla Caero vas a sentir un perfume del mar, pero para mí este mar es un mar más profundo. Una fragancia riquísima. Una fragancia ideal para el verano. Te recomiendo mucho que lo cheques en tu piel porque en cada persona es distinto. Esta fragancia en algunas personas empieza a oler feo por esta misma nota del alga marina. Creo que también es justo por eso dejarlo en esta mención honorífica, porque no a todo mundo le va. Vámonos con la siguiente fragancia. Este es el puesto número 6. Para mí, de aquí en adelante prácticamente todos están casi empatados. Pero sí, estas ligeras diferencias fue lo que más me costó trabajo decir. Esta fragancia estaba en un puesto más alto el año pasado, pero conforme fue pasando este año fue una fragancia que fui relegando más y más y estuve usando más otros aromas. Esta fragancia fue Omentato de Natura. Esta fragancia es deliciosa. Es una fragancia que vas a tener especiada. Vas a tener bastantes maderas. Es un perfume de verdad riquísimo. En la salida es muy del estilo de Bulgari Man in Black. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo se va tornando su propia cosa. Se va haciendo un perfume algo menos serio, algo más casual. Es una fragancia creo que ideal para el día a día en otoño e invierno. Es un perfume que también te recomiendo para una cita. Ahí me mediría un poquito las atomizaciones. Sin embargo, en muchos de los videos me han dicho que esta fragancia ya no dura igual. No sé decirte porque el lote que yo tengo me dura bastante bien. Me dura más o menos unas 8 horas proyectando muy bien las primeras dos. Entonces, no te puedo decir si está reformulada, si es variación de los lotes. No lo he probado, entonces no te sabría decir. Pero aún así es una fragancia que te recomiendo bastante simplemente por el aroma. Por favor ponme en los comentarios si para ti no es igual esta fragancia. Si no te dura tanto como a mí. Si es una fragancia que te dura poco, te dura más. Es una fragancia que proyecta bastante bien. Estaré súper interesado en saber cuál es tu opinión, cuál es tu experiencia con esta fragancia. Seguramente hasta este punto te estarás preguntando por qué no agregué muchas de las fragancias que salieron este año. Como Esencial Único. Si eres parte del canal ya sabrás mi opinión sobre Esencial Único. Te dejaré signo por acá el enlace de video. Y esta es una fragancia que simplemente no fue para mí. Creo yo que hay muchos mejores aromas. Esta fragancia no tiene el rendimiento brutal nuclear que deciden en algunos videos de internet. Y por eso mismo no agregué a este top esta fragancia y muchas otras que salieron este año. Sin embargo, muchas de las fragancias que te estoy mencionando son fragancias que agregué este año, que conocí este año o que simplemente no tenía la botella y ya la agregué a mi colección. Y ese es el caso de la siguiente mención honorífica. Una fragancia ideal para el verano, una fragancia ideal para época calurosa. Y esta es Humor Online de Natura. Esta es una fragancia simplemente espectacular. Pensé en agregarla a este top pero no la he visto en los catálogos, la he visto en algunas tiendas de Natura. Así que no estoy muy seguro de cuál es la situación de esta fragancia en Natura. Humor Online tiene un aroma delicioso. Empiezas con una nota cítrica especiada, vas a sentir también como si tuvieras maracuyamango. Es una fragancia de verdad exquisita. Vas a tener bastante proyección, sobre todo las primeras 2-3 horas y al menos en mí es una fragancia que a veces me dura más de 8 horas. Lo estuve utilizando durante la semana santa y el verano y es una fragancia que me duró horas. Es un perfume de verdad riquísimo. Incluso en calor extremo es una fragancia que yo disfruté bastante. Sí, es algo dulce. Puede ser que termines hostigado de este aroma, sobre todo en calores extremos. Pero es una fragancia que te recomiendo ampliamente. Vámonos con el top 5. Como ya te mencioné desde el número 6, ya me va a ser muy difícil decidir cuál es mejor prácticamente. Todas están en empate, pero me esforcé bastante para traerte un top 5 que genuinamente fuera mi top 5 en este momento. Vámonos con el número 5. Esta es una fragancia famosísima de Natura y es Esencial Ud de Natura. Una fragancia que creo que trajo a Natura al mapa de muchos coleccionistas de perfume. Es un perfume que muestra que Natura puede hacer unas cosas excepcionales. Unas fragancias que se puedan oler mucho más cara a lo que cuestan y que le den un gran prestigio a la marca y sobre todo a los perfumes de catálogo. En esta fragancia vas a tener notas amaderadas, vas a tener un Ud, algo medicinal acompañado de paraliné. Vas a tener también bastantes especias. Es un perfume de verdad riquísimo. ¿Entiendes por qué tuvo el hype que tuvo? Tiene una muy buena duración. A mí esta fragancia en esta botella y también en las nuevas botellas que te dejaré por acá, me dura prácticamente lo mismo. Si acaso una media hora de diferencia. Al menos en mí no es cierto que esta sea una fragancia nuclear, que las presentaciones anteriores fueran mejor. No sé si es elote, no sé si haya sido la botella, cuándo lo compré, etcétera, etcétera. Pero es una fragancia que aún así tiene una muy buena duración. Te va a durar prácticamente todo el día. Si te atomizas un poquito de más, puede ser que te llegue a cansar. Y no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor. Porque tiene una muy buena proyección. Es un perfume que no te recomiendo comprar a ciegas. De hecho, como ya te he mencionado en otros videos, yo no te recomiendo comprar ningún perfume a ciegas. Pero esta fragancia en especial, he visto que mucha gente la compra por el hype. Y luego dice, es que esa parte canela, es que esa parte dulce, esa parte amaderada. Para muchos hay un pero. Entonces, como siempre, prueba las fragancias en tu piel. Es un perfume riquísimo, pero sí tiene un aroma algo más maduro. No es una fragancia juvenil. Es en salud de natura. Una gran opción para comprarte para otoño y viernes. Te dije que me quedaba una mención honorífica. Pero creo que voy a hacer trampa y voy a agregar otras dos más. Bueno, no sé si llevamos cinco. Mira, yo contento de agregarte más opciones. Sobre todo estas opciones que si las ves, cómpralas. Y la siguiente que te traigo es uno de mis esencial favoritos. Y esta es Esencial Supreme de Natura. Esta fragancia es simplemente deliciosa. Vas a tener una nota que se llama Ish Pink. Es un perfume que se siente ligeramente ácido. Vas a tener un montón de maderas. Vas a tener canela al por mayor. Es un perfume con muy buena duración. Yo creo que las mejores duraciones en todo Natura. Pero además de esto, va a tener muy buena proyección durante todo el trayecto del perfume. No es una de estas fragancias que rápidamente sale y se vuelve muy personal. No, es una fragancia que se da a notar durante todo su trayecto. Es un perfume que gusta, gusta bastante. Se siente bastante masculino. Pero tristemente, Esencial Supreme ya está descatalogado. Al menos aquí en México. De repente salen algunas ventas especiales. A veces lo tienen algunas consultoras. Por lo mismo, te recomiendo que cheques si lo puedes conseguir. Porque creo que es de los mejores perfumes que tiene Natura. Es de los perfumes que menos se habla entre los creadores de contenido. Por lo mismo, te recomiendo que le des una checada a este Esencial Supreme. Si lo ves, es un cómpralo. Un perfume que si te gusta la canela y las notas amaderadas, te va a fácil ver. Aquí voy a hacer algo de trampa. Te había dicho que los perfumes descatalogados ya no los iba a agregar al top. Pero este perfume es de mis favoritos de Natura. Por lo mismo de que está descatalogado, bajó un poquito en posición. Y este es Homen Emocione de Natura. Este es el perfume que más he usado de Natura. Entonces, ¿cómo no lo podía agregar al top? En esta fragancia vas a tener sándalo especiado. Vas a tener también una nota de hoja de higo. También vas a tener algo de cactus. Es una fragancia que se siente muy al estilo de Santal 33. Sin embargo, a diferencia de Santal 33, que es algo más seco, algo más amaderado. En esta fragancia, al agregarle este cactus y esta nota de higo, se va a hacer un perfume algo más fresco, algo más acuático. Es una fragancia que te recomiendo bastante. Una fragancia con una duración brutal. Esta fragancia me puede durar unas 12 horas sin ningún problema. Proyectando muy bien durante las primeras 3-4 horas. Después se hace una fragancia bastante más personal. Pero es simplemente delicioso. Es una fragancia que si te gusta mucho el aroma de Santal 33 o tipo Santal 33, te va a fascinar. Antes de hablarte de mi top 3, te quiero traer las últimas dos menciones honoríficas. Vamos a empezar hablando de una de las fragancias que más me han pedido de Natura. Esta fragancia, cada que subí un video de Natura, me preguntaban sobre ella en otras redes sociales. Y esta es Ecos Copaiba de Natura. Esta fragancia es riquísima. Entiendo por qué me preguntaban. Es una fragancia que se siente amaderada. Se siente algo reto. Es un perfume que sí se siente algo terroso. Vas a tener una fragancia muy al estilo de Natura. Algunas personas lo que denominan que huele como a raíz. Que se huele como a esta biodiversidad brasileña. Bueno, más allá del marketing que tiene Natura. Es una fragancia muy rica. Una fragancia que como ya te dije se siente muy amaderada. Muy a la vieja escuela. Pero como creo yo lo haría Natura. El comentario con el cual me pedían esa fragancia siempre pensaba como... El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Sí, es una fragancia muy muy rica. Una fragancia muy masculina. Creo que de lo más masculino que hay Natura. Este tipo de fragancias amaderadas de los 80's. Pero con un twist. Un twist más moderno y también el propio toque de Natura. Sin embargo, no es el perfume que más dura. Es una fragancia que a mí me dura más o menos unas 4 o 5 horitas. Hay que reaplicar durante el día sí o sí. Y a pesar de que me gustó. Creo que es de los rendimientos más pobres que hay en Natura. Es un aroma delicioso que me encantaría que durara más. Por eso te lo recomiendo que lo cheques durante el día del padre. Que es cuando sale esta fragancia en el catálogo. Finalmente te traigo uno de los perfumes que más me han gustado de Natura. Sin embargo, nuevamente es un perfume descatalogado. Es una fragancia que me costó casi un año conseguir. Y esto fue gracias a Natural Rocks. Una consultora de Natura que te recomiendo muchísimo que contactes. Porque ella tiene buenos descuentos. Sobre todo tiene una disposición increíble para conseguir este tipo de fragancias. Y esta es Homen Verum de Natura. Una de las mejores fragancias de Natura. En esta fragancia vas a tener un aroma muy al estilo de CH Men de Carolina Herrera. Vas a tener un cuero con una parte herbal algo dulce. Es un perfume simplemente delicioso. Sin embargo, nuevamente está descatalogado. Es muy difícil de conseguir. Tiene una muy buena proyección y duración. Muchísimo mejores que la fragancia de CH Men. Es una fragancia que si buscas algo estilo de diseñador. Esto va a ser ideal para ti. De verdad es un aroma riquísimo. Es riquísimo. Es uno de los mejores aromas que tiene Natura. En cuanto lo hueles, piensas en CH Men. A diferencia de otros perfumes que están muy inspirados. Este sí se siente que se acerca muchísimo a la fragancia original. Te recomiendo mucho que si lo ves, lo compres. Porque no vas a tener otra oportunidad para comprar un Memberum de Natura. Vámonos a los primeros tres puestos. Si aún no lo has puesto, por favor, te pido que me pongas para ti que fue lo mejor que oliste de Natura el año pasado. Vámonos con el primero. Esta fragancia parecía más bajo en el topo pasado, pero me ganó muchísimo este año. Una fragancia que he disfrutado muchísimo y que he cambiado bastante mi percepción sobre ella. Y esta es Esencial Mirra de Natura. Una fragancia oriental especiada, amaderada. Vas a también tener este toque de mirra, algo dulce. Es un perfume riquísimo. Una fragancia que tiene una muy buena duración. Es un perfume que además tiene una similitud muy grande a lo que encontrarías en la línea privada de Armani. Uno de ellos, Anzane Satin de Armani Privé. Estas dos fragancias son extremadamente similares. Sí se sienten las diferencias en calidad, pero bueno. Esencial Mirra cuesta una fracción de lo que cuesta Anzane Satin. Y además tiene muchísima mejor duración y proyección. Es un perfume que he disfrutado muchísimo este año. Una fragancia rica, una fragancia con muchísimo porte, clase. Es un perfume que dura, dura bastante. Te recomiendo muchísimo que lo pruebes también si eres mujer. La versión masculina está muchísimo mejor que la versión femenina y queda increíble en la piel de una mujer. Uno de los mejores perfumes que puedes comprar de Natura. Si ya eres suscriptor al canal, creo que no te va a ser ninguna sorpresa estas últimas dos posiciones. Vámonos primero con la dos. Esta es Esencial Ud Pimienta de Natura. Una fragancia que he mencionado muchísimas veces que es mi fragancia masculina favorita de Natura. En esta fragancia vas a tener al principio algo de cítricos, vas a tener también pimienta. Es un perfume delicioso. Un perfume que en esta primera parte se siente algo agrio, se siente también algo amargo. Por esta nota de Ud que va saliendo poco a poco, es un perfume con muy buena duración y proyección. Algo que a mí me encanta. Es una fragancia que me dura fácilmente las 10 horas. Y cada vez que la uso, la disfruto como no tiene su nivel. Una fragancia que se siente elegante, moderna, distinta. Es un perfume simplemente delicioso. Un aroma que demuestra que en el catálogo se hacen excelentes cosas. Un perfume que huele muchísimo más caro de lo que cuesta y que te recomiendo ampliamente. Te recomiendo toda la línea de Esencial Ud, pero definitivamente Esencial Ud Pimienta es mi favorito y por mucho. Y finalmente, nuevamente voy a hacer algo de trampa. La posición número uno tiene que ser para Ecosalma de Natura. Ecosalma es una fragancia que ya tristemente está descatalogada. Es una fragancia que voy a cuidar muchísimo porque sé que ya no van a volver a ver más. Si la ves de verdad, cómprala. Mucha gente la compró por el hype que tuvo y no le gustó. Hay gente que la vendió. Hay consultoras que se quedaron con producto. Entonces, checa con tu consultora más cercana si aún tiene posibilidad de conseguirte un Ecosalma de Natura. Porque es una de las mejores fragancias que vas a conseguir. El aroma de Ecosalma es un aroma que se siente algo terroso. Vas a tener también una nota como si fuera de rosa. Que si bien no se declaran, ahí están. Vas a también tener un toque como de tierra mojada. Vas a también tener todas estas notas clásicas de Natura involucradas en Ecosalma. Aunado a esto, también vas a tener algo de miel. Esta fragancia se va a sentir algo de rosa, amaderada, dulce. Es un perfume de verdad exquisito. Una fragancia que además te dura todo el día. El aroma de Ecosalma en Eny llega a durar hasta 12 horas sin ningún problema. Es una proyección potente al inicio, pero se va haciendo cada vez más reservada. A pesar de que te diga que es reservada, es una fragancia que todos los que están a tu alrededor te van a oler. Es lo mejor que ha tenido Natura. La calidad de Ecosalma es increíble. Difícilmente puedo poner en el mismo puesto o que supere un pimienta aun cuando Ecosalma está descontinuando. Bueno compañeros aromáticos, eso fue todo por otro video de Olor de Mis Olores. Por favor cuéntame qué perfumes de Natura crees que me faltan probar. A partir de este video, qué fragancias te llamaron la atención y cuál va a ser tu siguiente perfume de Natura. Y como siempre, nos olfateamos después.